Pues ya sé que no es más que una baladronada, dicen. Pero de todas maneras, le está poniendo sabor al caldo. Sí, aunque la competencia es dentro de los límites legales. No es una pelea callejera. De todas maneras, hay algunas frases que van quedando en la historia de la curiosidad de personajes políticos como Defenderé mi peso como un perro. Y entonces todos ladraron y una colina. Se le quedó el nombre. Ganó la denominación. Y así en diversas oportunidades este tipo de expresiones llegan a convertirse chachalaca, ya cállate. En parte de la contienda, aunque uno no quiera, al anunciar que el próximo sábado iniciará campaña en Monterrey, Nuevo León, el aspirante independiente a la presidencia de la República, al que precisamente por eso le dicen el bronco, yo creo, Jaime Rodríguez advirtió que va por Andrés Manuel. ¡Ay! ¡Voy por él! Bueno, pues ojalá que sí tenga tamaños suficientes. No él, sino el apoyo popular. No, pero el bronco se ha distinguido por eso, por hablar mucho y hacer poco. Cuando iba a tomar el gobierno de Nuevo León, prometió que iba a meter a la cárcel al ex gobernador. Y bueno, si lo metió, se cumplió por menos de 24 horas. No, ni siquiera cumplió el día completo. Entonces, es así bravucón. Pero es muy corriente, con todo respeto, muy corriente, porque Fox era simpático. Fox era el ranchero simpático, agradable. Hay rancheros, bueno, el que roba poquito, es simpático y suelta unas gruesas. Pero tú lo oyes y dices, ¡ah, qué tipo tan agradable! Lo que pasa, sin embargo. Pero este, le doy más de comer a mi vieja que a mi caballo. Y las mujeres gordas, ¿no? No las quiere nadie. Y los embarazos, porque ustedes andan ahí de no sé qué dijo un día. Y creo que muchos desafortunados comentarios tiene. Corriente, corriente. Bueno, pues, algunos no se escapan, como aquel que dijo que el mujerío... Y vamos, ¿no? Viejerío. 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 Que el mujerío es muy poético. Entonces, ¿cómo dijo? El viejerío. No, cállate, el que dijo la lavadora. De las lavadoras de dos patas. Sí, bueno, pues, vamos a ver. Además, esto está en proceso, todavía no se dice la última palabra de si él aparece o no en la boleta. Parece que todavía podría haber algo que cambiara las cosas. Pues, es una frase muy, muy desafortunada porque revela qué cosa entonces estuvo detrás de esta resolución que ya no le dicen el trife, ya le dicen el prife. Le andan diciendo al tribunal porque realmente estuvo... Es un desastre. Judicialmente dicen que cuando algo no suena jurídico, suena metálico. Ya lo dijo todo el mundo. Y se han inventado frases así, que es el candidato del tribunal y diferentes. Antes, pues, se analizó de pe a pa, descartó o despertó más bien una serie de opiniones, comentarios y hasta algunas razones jurídicas muy justas y en su punto. Pero que el trife no está integrado también por elementos seleccionados por todos los partidos. Claro, hay una cuota. Claro que sí. Además, la gente que sale y que dice, es que va por Andrés Manuel, porque para eso lo pusieron. Pues, es que es lo lógico. ¿Por quién vas a ir? ¿Por el último lugar? Sí, qué chiste. Yo me voy a pelear con el último lugar. No, yo voy por el campeón. Cuando tú entras a una competencia de box, no entras a pelear con el último lugar. Tú quieres un pleito con el campeón. ¿Para qué? Para quitarle la corona. Faltan 80 días para la elección estatal y allá en Morelos, Cuauhtémoc Blanco aventaja en cuanto al conteo de las preferencias electorales, que no son muy confiables, pero pues no hay otra medida como para saber exactamente cómo van las cosas. El representante de Morena se encuentra a más de 20 puntos de distancia respecto al segundo lugar. Pero ayer definitivamente lo que ensombreció esta contienda es que en Michoacán, Maribel Barajas, candidata a diputada, fue asesinada cerca de Morelia. De acuerdo con medios locales, el cuerpo de esta mujer que fue exfuncionaria del gobierno de Michoacán también mostraba evidencias de violencia con heridas de arma blanca y golpes, maltrato pues en el rostro, posiblemente ocasionados por una piedra. Eso es lo que concluyen quienes están dándose cuenta del hecho. Una de las líneas de investigación apunta hacia un crimen pasional, pero claro no se descarta el móvil político. Muchacha de 25 años que era candidata por un distrito en Michoacán. ¿Hay sí la indignación, la protesta de sentir horrible porque ocurran crímenes con tal sadismo? ¿Y si están ligados a política? Sí, además sí hay una tendencia, no es un hecho aislado, ¿no? Y claro, siempre la línea de investigación, crimen pasional. Tan solo ayer dábamos cifras de todos los candidatos a algún cargo municipal o estatal que habían sido asesinados y hoy ya tenemos una rayita más para el tigre. Ahora aquí no sabemos si es porque era mujer, porque no se estaba alineando con alguno de los grupos que se vuelven en Michoacán o pasional o porque les estorbó de algún modo y la quitan. Muy, muy preocupante. Sí, es un crimen espantoso porque era mujer, porque era joven, porque era bella, porque tenía un trabajo honrado, pero de ahí a que sea político yo todavía no me la creo. Le estamos dando mucho a la haraca porque candidata a diputada es diputada en un distrito menor, en Michoacán. No hay la importancia, parece, que el poder ha habido. Ojalá, pero ocurren tiempos políticos y no puede dejarse de lado esa actividad que está en efervescencia en todo el país. Sí, 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 hasta un obispo se ha movilizado para pedirle a los narcos que no asesinen más candidatos y siguen cada día asesinando uno, dos, tres candidatos. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recibió ayer una denuncia por parte de consejeros del Instituto Nacional Electoral contra el candidato Jaime Rodríguez, candidato independiente. El fiscal para asuntos electorales de la Procuraduría de la República, Héctor Díaz, al respecto indica que están en espera de que los consejeros del INE presenten documentos sobre las imputaciones hechas a Jaime Rodríguez, básicamente de la falsificación de miles de firmas y la aprobación de otras que provienen de ciudadanos que ya no estaban vivos. Así que no vayan a salir con que otra vez cambia de opinión la situación. Puede ser un poquito peor. Lo pueden poner en la boleta. Y vamos a suponer que en este país funcionan las cosas y sigue el proceso. Y es un delito. Lo que él cometió es un delito. Falsificó documentos oficiales. Y luego imagínense que ya lo tenemos para votar y resulta que sí es un delincuente. Lo van a meter al bote a esas alturas del partido. ¿Qué complicación se va a creer? No, no, pero ya nada puede extrañarte. Eso es lo curioso. Lo espantoso. Espeluznante, diría Catalina. Bueno, estamos en medio de una situación medio extraña, pero en donde definitivamente hay mano negra. Sí, una muestra de poder y alianzas que sin duda tenía el Bronco y que los hizo valer. Le debían favores y se los cobró. Adiós.